En la grabación de especial de Navidad participó el cantante y trovador Gustavo Roa, o mejor conocido como El Orejón, el intérprete de canciones como Pa Jamaica, puso a bailar a los asistentes. Gustavo Roa Herrera, más conocido como El Orejón, es uno de los trovadores colombianos más destacados de la actualidad y ha logrado la participación de artistas del género popular. Muy bien, la verdad, muy querido, desde que llegué hay gente que ya nos reconoce por algo de lo que hemos hecho al lado de los ídolos de la música popular, y también la parranda que venimos incursionando muy bien recibidos por el público. Bueno, precisamente porque incursionar en la parranda. Bueno, uno como trovador tiene esa capacidad de componer, de hacer cosas o cosas, y si es capaz de improvisar, pues si se sienta y escribe, algo le puede quedar bueno. Bueno, un ejemplo muy claro es John Jairo Pérez, un gran trovador que es un ídolo de la parranda, y así ha habido mucha gente. Entonces, aprovechando la cercanía con los artistas y el espacio que nos hemos ido ganando, a raíz de una canción que grabé con Johnny Rivera, Ser Colombiano es un Lujo, y unas trovas con Arely Senado, que se llama Defendiendo a las Mujeres, tienen más de 6 millones en YouTube. Entonces decidimos aprovechar que la gente estaba recibiendo bien la propuesta y empezar a grabar como solista. El Orejón se prepara para realizar varias giras en todo el país. Este año estuvimos en la Feria de las Flores, fui Virrey Nacional del Festival Orquídea de Oro, que me lleva el 17 de noviembre a Miami en una versión especial. Vamos a estar, este año estuve en 5 países de Europa, también estuve en Panamá, y bueno, tenemos ya varios compromisos por el Norte del Valle, por Antioquia, Risaralda y Quindío. Una feliz Navidad para todo el que nos ve, aquí en el mejor canal se llama CNC. El Orejón con todo el cariño, Dios los bendiga.